Es que es Main Riven. ¿Era Main hace rato? Sí, yo era... Era UTP. Yo solo jugaba a esta mierda, pero antes... Después conocí mi... Sí, me bañé y... Cambié de champún, bro. Me sacaron un Garen. Lol, hace resto no veía un Garen, huevón. Así es, así es. Hace siglos no veía un Garen, huevón. Qué verga. Tienen bastante CC, huevón. La verdad... No sé si esto sea buena idea, huevón. Es que sí es... Medio... Tryhard, huevón. O sea, me libera un resto de presión, pero pues... El Aphelios también necesita su... Su presión, no sé. Fue Tryhard, fue Tryhard. 10 segundos más tarde... Eso no estuvo tan bueno, huevón. Más porque este man me puede estar diviando, huevón. Qué buena, la verdad. Vámonos. Un Pro Lativo. Nosotros vamos esto... Y esto. Y esto... Garen puso eso como si fuera mi mierda, gondol. No, huevón. Oh, huevón. Oh my goooooo! No! Oh my guooooooooooo! Ooooo! Oh, huevón. Quería tirar WR Pero no me dio el tiempo Me alcanzó a ultiar desde aquí a aquí Me ultió el Garen Porque yo había saltado este muro Estuvo XD ¿Cómo no lo estuneé? Esto estuvo malísimo Lo bueno es que hay fruta miel La hacemos, la hacemos acá Sacamos buenas placas La hicimos chimba aquí Nice Ya tengo bebedor de hecho Estoy bastante fuerte Voy a necesitar algo de MR Voy a gridiar la otra No pasa nada Nice Nice Que bueno que uso su noble Ahora Oh my god Piro Igual le tuvo la torre Ya la tumbamos así Que le duela Pero da todos los mínimos Ya que no lo matamos No Parce estoy contra los canons Este tiro Juego a lo bien Si les creo Si les creo WTF Nese canon Me voy Canon 3 Valen 0 Puta madre Ay Dios Y los canons Pacuando Lo siento Lo siento Vamos a seguir farmeando Nosotros estamos Mamaditos Contra ese equipo Me voy a hacer una Jome Claro que sí No se Fue dos por uno Pero no por Porque les di Ah bueno Les di solo 1500 Les di solo 150 Creí que les había dado Más horas Pero no estuvo tan mal Fueron 450 Por 600 Estuvo Más o menos Estuvo tan pailado De hecho fue 3 a 1 ¿Por qué te llevas El canon? Me llevo el canon Let's go Ya con Cleaver Estamos re fuerte Vamos a hacer Jome Estoy dando otros 150 Es que si Esa play Si fue board Si valió la pena La verdad Aunque gasté mi flash Ahí si fue troll Ahí si no valió mucho La pena Ahí si no valió mucho la pena Para el flash Ojo No falle un canon en la línea Let's go Es que es Main Riven ¿Era Main hace rato? Si Yo era OTP Yo solo jugaba esta mierda Pero antes Después conocí Me bañé Y cambié de champú ¿Por qué? Hehehe Hehehe Baba boy Bába boy Surprende Motherfucker F weon, me culearon Parse como se murió El Garen es tu otro señorita Es que ese flash y se murió Y la MR FMR Es más MR MR No, nada de eso Nada de eso, vamos full daño Con MR podría ser esto ¡Colorrea! ¿Qué pasa loca? Pim, pin Tin, tin, tin Tin, tin, tin Tin, 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 tin Sí, sí, sí El MR se lo mata con el Galio, viejo Full puercas Talaza Y El 16 El 32 El 24 El 34 El Oczywiście El pana El 69 The 80